¿Por qué lloras, abuela? Está de subestimarme, mirá hasta dónde nos trajo. Soy un tipo de recursos, Camila. Señor, ¿me puedo acompañar, por favor? Y bueno, listo, yo te quiero estar con la vigamia, ya está. Vos no digas nada, ¿sí? ¿Por qué te estás con la vigamia? Sí, sí, yo te quiero estar con la vigamia. Me vas a matar, hijo de puta. ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar? Ringuito, te presento a Loco Diez. Un gusto, campeón. Adentro. ¿Cuánto, cuánto, cuánto me vas a dar? Yo quiero 50 mil y te doy a Marisa. ¿Cuánto? ¿Qué, qué? ¿50 mil qué? 50 mil dólares y te las doy a Marisa. ¿Qué? Tiene que estar acá. ¿Alguna pista para la clave tiene que estar acá? Pero me dijiste que la tenías vos. Bueno, no la tenía. Yo lo que vi es la caja. Y lo que sé es que ahí adentro seguramente él tiene mucho dinero, acciones, datos de las cuentas en el exterior, todo. ¿Dónde está Ringo la p... Pelos era un buen tipo, ¿eh? Era un buen ladero, la verdad que sí. Te lo corrí de cuadro. ¿Y ahora quién queda? Ringo. ¿Con quién viniste? Bajo el arma. ¿Crees que baje el arma? Bajo el arma. Sí, no tengo ganas de agregarle violencia a esta situación que ya tiene mucha. Así que no me hagas enojada, no me hagas caleta, no me hagas gastar energía, no me pongas de mal humor, no me pongas de mal humor. Decime, ¿con qué carajo viniste? Ya está. Es así de simple. ¿Está bien? Voy a decirle esto una vez. Una sola vez. Anita está conmigo y está muy bien. Jefe, tenemos compañía. Tenía razón, ¿eh? Vino acompañado, caperucita. Mira. Y ya. No le hagas nada, Diego, no tiene nada que ver. Ay, no le hagas nada, mi hermano. Qué tierno, ¿lo vas a defender también? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Vos deberías haber hablado. Por ahí, ahora es tarde. Escuchame lo que vamos a hacer. ¿Qué haces acá, pendejo? ¿Escuché tiros? ¿Qué pasó? Sí, sí, yo también escuché tiros, pero no, no, me parecieron. ¿Te fijaste esa gente? Sí, seguro, no hay nadie en toda la casa. ¿Revisaste? Sí, me revisé todo. Escuchame, estamos al pedo acá los dos, uno sobra, tómatela porque estamos haciendo muchos libros. Pará, 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 ¿qué me dijiste? Lo del auto de Camila, puede ser, algo así me dijiste. ¿Qué auto de Camila? No sé, algo me dijiste de Camila. No, que se escuchaba mal el teléfono, que vio un auto parecido al de Camila, que pensé que era el de Camila, pero acá los dos juntos hacemos mucha bandera. ¿Puedo decir? No, 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 pará, pará, pará. ¿Vos qué decís, Camila? ¿Rino va a respetar el trato? ¿Sí o no? Bueno, escuchame una cosa. No, no, pero hay gente custodiando, está la policía. No confío en nadie, Rafael, ¿qué policía me estás hablando? Te necesito, vos andá y cuidá a mi familia, agarrá el auto y tomá tela, hacerme caso, ¿sí? ¿Qué me estás ocultando vos? Dale, decime, me estás escondiendo algo, ¿qué pasa? Estoy diciendo nada, necesito que cuides a mi familia, nada más que eso, acá no hay nada y los dos estamos al pedo. Agarrá el auto y andá, hacerme caso. También vos te quedás acá, cuídate. ¿Eh? Sí. ¿Te dejo el arma? No. No, 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 llévate la voz que vos sos menos impulsivo que yo, ¿sí? Gracias. Dale, 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 arrancá, dale, dale. Cuídate. Sí, dale, dale. Mirá lo que tengo. Es linda, ¿no? Ah, viene para quién es, para quién es, para quién es, para quién es. Muy bien, adivinaste, es para el rincón. No se te ocurra. ¿No? No, lo ocurra. Que lo ocurra. Dame la arma, capelucita, dame la arma. ¿Solos? Sí, señor, solos. Loco, andá para afuera, fíjate que no venden a alguien. Si viene alguien, sabí lo que sé. Tranquilo o no? Tranquilo o no, tranquilo o no, sentate, sentate. Dale, dale, calladito la boca, ¿eh? Ah, al fin, los tres solos, por fin. Alguien sobra, ¿no? ¿Quién será? Dejá de lavarte las manos y confesá de una vez. Decí la verdad. Decí que le estábamos haciendo a ella. Ay, a mí no me metas en esto, Brenda. Brenda, ¿qué pasa? Ya te dije, Marisa, ¿qué pasa? Esta mía, ¿me te acuerdas que me ofreció plata para que te deje? Bueno, ahora me está pidiendo plata para que te abandone. ¿Vos hiciste eso? No, es exactamente al revés. Esta está dando vuelta a la historia. Ella me está ofreciendo plata a mí para que yo te deje. Ay, por favor, Brenda, esa sos vos, no yo, ¿eh? Pará un minutito. No. Lo hice una vez, lo hice una vez, lo hace dos, lo hace tres, lo hace cuatro y ya. Está mintiendo, decía algo Elsa ya, decía algo. Sí, yo creo que la verdad me hace falta un whisky. Creo que todos deberíamos tomar un whiskycito y aclarar este malentendido que les parece. No, sí, pero malentendido no, porque yo no voy a mentir con una cosa así. Discúlpenme, ningún malentendido, o sea. Está mintiendo, te lo juro por Dios. O sea, es el cuento del pastorcito y las ovejas. Baja en el mundo, que me quiero bajar. Esto me pasaba de chiquitita, exactamente lo mismo, me pasaba. Ay, por favor. Qué bajo que caes, mi amor, ¿viste? Qué bajo que caes. Dejá de actuar, por favor, y vos hablá, porque te juro que te voy a echar a la calle. O sea, de verdad te lo digo, decir algo. Hablá, hablá. ¿Me fijás? Por favor. La estábamos filmando. Era una cámara oculta. ¿Eh? Elsa, vos estás en una cámara oculta. No, Elsa, no. Pero, Brenda, por favor, vos tenés que entender. Vos la conocés como es, Brenda. Por favor, si yo le llego a decir que no. Esta chica es muy impulsiva, se pincha, se va a deprimir si le digo que no. Dejá de lavarte las manos y confesá la verdad. Confesá que le estábamos tendiendo una trampa a ella. Bueno, pero yo lo hago todo en pos del amor, ¿eh? Para que triunfe. No, no podés quedar bien con Dios y con el diablo. No podés, no se puede ser buena así siempre. Brenda, yo te escuché. ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste mal? Te juro que escuchaste mal. No es lo que parece, mi amor. No, no, no. No fue así. Yo te amo. Te amo. No estaría nunca nada malo vos. Claro. ¿Por qué no tomamos entonces una solución salomón? Mónica, entonces Maricita pasa tres días con una, tres días con otra. El domingo, bueno, te lo tomás franco, querida. No, 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 no es una buena idea. Esto es un permiso. Ponemos un cacho. Es una pervertida, callate la boca y mostrale la afirmación. Ya, vení, vení, Maricita. Vení, vení, vení. Mirá, mirá. ¿Por favor de que te pegó mal la medicación, loca, te la cambiaron o algo? Hablá con la psicóloga porque vos estás con el pergacito, ¿eh? No, no. Quiero que digas la verdad y quiero que confieses. ¿Por qué la engañás a Maricita con el de la mudanza? O sea, porque la engañaste. Yo no la engañé nada, nena. Vamos al grano, por favor. Brenda, dale, que no tengo tiempo. Es que me parece que está muy mal lo que le estás haciendo a Marisa porque ella no te merece. ¿Vos me estás atacando así porque sabés que yo estoy muy sensible y en un momento muy delicado? No, por favor, dale, vos ya sabés a qué vengo. ¿Podemos ir al grano? ¿Venís a comprarme a Marisa, sí o no? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Por favor. No, bueno, lo que escuchaste, pon eso, pon eso. No, 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 pero vamos a ver la respuesta, ¿eh? Ahí está. Como sé la respuesta, vamos a contestar. Yo la dejo a Marisa por 50.000. ¿Qué? ¿50.000 qué? Vos me das 50.000 dólares y yo la dejo a Marisa. Ahí está. No, no hice nada. ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Qué? No veo nada. Brenda, estás haciendo lo que haces siempre. Que estás enferma. No, mi amor, no me digas que seas enferma. Yo te amo. Quiero estar con vos. Quiero sacarle la careta a esta mina, nada más. No te creo. Se terminó. ¿Cómo no te creo? Se terminó. Mi amor, vení, por favor. Yo te puedo explicar. No te creen. Es que fue todo un... Me arruinaste la vida una vez más. ¿Sos consciente, no? Pero, querida, si no me dio tiempo a explicarle. ¿Qué decís, por favor? Oye, necesito un whisky.